A un año y medio de la gestión municipal actual resulta que se le vienen varios procesos judiciales de reposición. Varios trabajadores de la ex gestión del señor Luis Flores García, en número de casi un millar, pretenderían volver a la comuna provincial del Cusco, generando realmente todo un dodor de cabeza a los actuales funcionarios. En el año 2015 y inicios de este año 2016 se ha tenido más de 900 demandas laborales instadas por trabajadores de la anterior gestión en contra de la municipalidad provincial del Cusco. Increíble, a año y medio de asumir un nuevo gobierno municipal, la comuna provincial de Cusco afronta un elevado número de procesos administrativos y judiciales, donde casi un millar de trabajadores de la gestión de Luis Flores García pugnan una reposición judicial. Lamentablemente la anterior gestión no ha canalizado de manera adecuada en el tema administrativo como la contratación del personal y ha desnaturalizado el vínculo laboral, recurriendo a dichos trabajadores al órgano jurisdiccional, donde lamentablemente solo se les reconoce ya los derechos ganados que les han otorgado. Dentro de la administración, en la gestión todavía de Luis Flores. Según la procuradora del municipio de Cusco, Zoraida Pilco Huamán, estos procesos laborales son producto de irregularidades de la anterior gestión al momento de contratar al personal, quienes ingresaron con una modalidad utilizada únicamente en las entidades privadas, más no en las públicas. No se les puede contratar con régimen de construcción civil, porque ese es un régimen para el sector privado, más no para el sector público. A mérito de eso ha habido una desnaturalización y por tanto, al haber trabajado con régimen de construcción civil en la administración pública, estos señores se les reconoce su derecho como trabajadores de la municipalidad, a tiempo indeterminado. A decir de Pilco Huamán, la carga de juicios laborales ocasionaría un gran perjuicio a los intereses de la comuna provincial, por cuanto los más de 900 trabajadores que fueron contratados bajo el régimen de obreros de construcción civil, estarían solicitando además de ser repuestos a sus cargos, jugosas indemnizaciones por el tiempo que fueron retirados. Lamentablemente estos trabajadores, a más de reincorporarse, plantean su nivelación, indemnización, pero varía, fluctúa por cada trabajador. Muchos trabajadores piden sus nivelaciones, sus indemnizaciones en un monto de 100 mil soles, 200 mil soles, otros en 50 mil, un solo trabajador, a veces 30 mil. Finalmente la titular de la Procuraduría refirió que ante la afectación que significan las excesivas denuncias de los trabajadores, interpondrá una denuncia contra los funcionarios que incurrieron en errores al momento de contratar al personal. Entre ellos estaría la ex jefe de Recursos Humanos, Nélida Ariola. Nosotros ya vamos a proceder a emitir los informes y se asuman, los funcionarios se asuman las responsabilidades del caso. ¿Quiénes serían denunciadas? Bueno, dentro de ellos estaría la jefe de Recursos Humanos, anterior de la anterior gestión.